por favor, no es grave. Mire, esto es verdaderamente indignante, ¿eh? Recordará usted este programa de predicadores de la televisión que tenían un acento muy marcado en portugués, ¿no? Lo recordará hace algún tiempo. Y si usted vive acá en los Estados Unidos y le cambia a la televisión abierta, seguramente se encontrará con predicadores en la televisión que tienen un tono muy especial, muy, muy especial, como el de este sujeto que de la noche a la mañana se convirtió para ser uno de los principales representantes de la ultraderecha mexicana, alguien que incluso supuestamente ha tenido muy buenas migas con el expresidente Donald Trump, me refiero a Eduardo Verastegui, alguien que en su momento fue también cercano al presidente Enrique Peña Nieto, no sé si usted recuerda esa infame foto en la que aparece y si la tiene por ahí don David, se lo voy a agradecer, pero hay una foto infame en la que Eduardo Verastegui aparece en el infame avión presidencial tan costoso, tomando una copa de vino con el presidente Enrique Peña Nieto a sus espaldas, ¿no? De un momento para otro, este señor que fue en su momento actor, que incurrió en una serie de escándalos y etcétera, se convirtió al catolicismo absoluto, pero ya en cuanto al fundamentalismo y se convirtió en lo que incluso permíteme que sea un poco teológico y ontológico en esto, se convirtió en lo que en la Biblia, en el evangelio se conoce como un falso profeta, eso es lo que es este señor, un falso profeta, constantemente utilizando a la religión, utilizando a la, vamos, el nombre del creador, no quiero yo ni siquiera blasfemar ni utilizarlo, me sonrojo al pensar en ello, para sus fines políticos. Bueno, esto que le voy a presentar a continuación no tiene nombre, va a sonar si usted ha escuchado estos predicadores de la televisión como eso, con esa misma voz, y es la lanzada de la absoluta y extrema derecha mexicana, intentando tener un poco de poder para ellos, miren nada más. Querida familia, les saluda Eduardo Berástegui, estamos a un año de las elecciones del 2024, donde los mexicanos no solo tendremos que elegir a nuestro próximo presidente, ese día vamos a elegir entre dos caminos, o más bien yo diría, entre una brecha y una vía, la brecha, la misma de siempre, la que ya conocemos. En donde cada seis años escuchamos los mismos discursos, contando los mismos problemas y las mismas promesas de soluciones que no funcionan. Transitamos en un mundo complejo, desigual y velozmente cambiante, donde los políticos profesionales se pulen y confeccionan en un modelo obsoleto que no logra solucionar los problemas, pero sí, sí conservan el poder. Así es como elección tras elección, el fracaso se retiqueta, se recompra y se repite. La misma brecha de siempre, donde se delinque y no pasa nada, donde todo lo malo es culpa del pasado, donde se nos dice que ya mero llegamos, pero en realidad vamos hacia atrás. La clase política tradicional no ha sido capaz de solucionar los problemas que México sufre desde hace décadas, pero sí de agravarlos. Hoy tenemos en México más corrupción, más violencia, más pobreza. Las medicinas no llegan a quienes más las necesitan y los mexicanos siguen migrando a Estados Unidos en busca de un sueño que muchas veces tristemente se convierte en una terrible pesadilla. Los mismos de siempre no sólo han destruido la economía, el medio ambiente y los empleos, sino que ahora también quieren destruir la institución de la familia, acabar con nuestros valores y pervertir a tus hijos. Han querido destruir nuestra esperanza, ahora quieren destruir nuestra fe, sacando a Dios de nuestros hogares, de nuestras escuelas y de nuestras vidas. Nos han robado la riqueza material de México y ahora quieren robarnos el alma. No lo vamos a permitir. Recordemos, hay dos caminos, el camino de los mismos de siempre, haciendo más de lo mismo o el camino de la innovación, de la seguridad, del crecimiento, donde se apuesta a las grandes ideas que nos llevan al México grandioso que todos queremos. Construyamos juntos el sueño mexicano. Los mexicanos somos águilas reales, no aves de corral como nos lo han querido inculcar. No, de ninguna manera, de brinquito en brinquito no vamos a llegar a ningún lado. Volvemos alto como las águilas que somos. El cielo, el cielo es el límite. Seamos grandes soñadores. Yo sí sueño con un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra nación. Yo sí sueño en el día en que ningún migrante tenga que irse de nuestro país por necesidad o falta de oportunidades. Yo sí sueño con un México seguro y sin violencia, donde los padres de familia por la vida de sus hijos. Quise dejarlo hasta la parte en la que menciona a Dios. Lo digo con mucho respeto, de verdad. Yo también, yo me considero muy, muy creyente. A mí me duele escuchar muchas veces a los falsos profetas, pero hay que hay que exhibirlos. Estoy convencido que, y lo voy a repetir hasta el cansancio, que Verastelli es en definitiva la representación de la figura del falso profeta, ¿eh? No sé si simplemente es muy buen actor y está llevando este histrionismo hasta las últimas consecuencias en este tipo de mensajes o verdaderamente si representa a la ultraderecha internacional, ¿no? Eso tiene que, tiene que decir, ¿no? Y yo, mire, usted puede ser ateo, se lo respetamos, se puede ser atea, agnóstico, agnóstica, por supuesto que se lo respetamos, puede ser libre pensador, pero para la gente que cree, yo me imagino a mí, yo que creo, yo que le he expresado aquí que tengo un serio amor por Dios, me da mucho coraje que se utilice con fines políticos, ¿no? En esta actitud del falso profeta. Constantemente el tipo mete a la religión en este caso y al creador en este caso, y si usted cree, le digo, no, no es, no es otra cosa, ¿eh? Vamos a hablar, sí, incluso de filosofía, a Cristo también se le ha considerado como un filósofo, ¿no? Más que el Redentor, si usted lo quiere ver como un filósofo, y si fue un personaje real, histórico, ¿no? Para aquellos que sean ateos o agnósticos saben perfectamente que sí, Cristo sí existió, como existió Siddhartha Gautama, Buda, como existió, existió Mahoma, ¿no? Sí existieron, pues, ¿no? Fueron profetas y a la vez filósofos de los que la humanidad ha adquirido muchos conocimientos. Y fíjese, en algún evangelio, Cristo advierte sobre estos falsos profetas hace más de dos mil años. En el Evangelio de San Mateo plantea, cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Eso es lo que a mí me representa un personaje como Eduardo Verastegui, un tipo que se pone la piel de oveja, pero por dentro es un lobo feroz.